¿Qué es la historia de Alice y Bob? Que cuando me lo pediste yo no sabía ni de qué iba a hablar, digo, bueno, voy a dejar un título así lo suficientemente amplio como para hablar de lo que quiera y además como no da pistas en general, salvo mi alumnado que sí se imaginará de qué voy a hablar, pues realmente me siento libre para hablar de lo que quiera. Bueno, voy a hablar de Alice y de Bob, realmente, o sea, al final voy a hablar de Alice y de Bob. Aquí les presento antes que nada a Alice y a Bob. Estos son Alice y Bob. Son personajes con los que llevo tratando 25 años. Los nombro varias veces casi todos los días. Mi alumnado lo puede confirmar, que efectivamente los nombro casi todos los días. Y bueno, ya me he hecho amiga de ellos. Alice y Bob no son ni una invención mía, son personajes ficticios que se utilizan en todas las explicaciones en criptología y tengo entendido que en otras materias, en física también se utilizan. Y bueno, yo desde cuando empecé a trabajar envié el primer artículo a un congreso, a una revista y se me ocurrió, la verdad, por ignorancia, cambiarles el nombre a los participantes. Alice siempre es la emisora de las informaciones y Bob siempre es el receptor. Y yo estoy encantada porque además cuando tienes que simplificar la notación, A es Alice siempre, B es Bob y siempre la emisora es ella y el receptor es él. Y claro, esto, aparte de que facilita mucho las explicaciones, yo que tengo tanta conciencia de género, pues me alegra mucho poder estar hablando de mujeres y de hombres en mis clases siempre. Bueno, como decía, en el primer envío de un artículo que hice, se me ocurrió cambiarle los nombres y no sé cómo los llamé. Y aquella vez me lo rechazaron y uno de los comentarios que me hicieron los referis fue, ¿cómo osas cambiarle el nombre a Alice y Bob? Alice y Bob son Alice y Bob y no puedes llamarlos Ana y Bernardo. Así que ya aprendí de eso y bueno, en todos los protocolos, aquí hay un ejemplo simplemente, de un protocolo, una herramienta de cifrado para enviar mensajes electrónicos, correos electrónicos seguros, esto ya va dando pistas de qué voy a hablar, pues Alice está enviando mensajes cifrados a Bob. Bueno, yo trabajo en criptología y no voy a hablar, o sea, yo no voy a dar aquí una clase, tranquilidad, porque no voy a mostrar ni algoritmos, ni paso uno, paso dos, paso tres, ni fórmulas, ni nada de esto. Y como muestra de ello, voy a dar la definición de qué es criptología, para empezar, o sea, para que se vea claro que no voy a presuponer nada al respecto. La criptología es una ciencia que estudia todos los procedimientos, algoritmos, sistemas y demás, todo lo que se utiliza para aumentar la seguridad. ¿Qué pasa cuando se envían mensajes, cuando envías un whatsapp, cuando envías un correo electrónico? Pues todo eso, todo, estamos utilizando siempre criptología, pues cada vez que utilizas el teléfono móvil, cada vez que te identificas en tu DNI, cuando usas la tarjeta bancaria, te vas al cajero, sacas el dinero, ahí hay criptología, afortunadamente, porque si no tendríamos problemas. Y bueno, y todo lo que se refiere a la informática, internet, redes inalámbricas, etc. Es decir, que todos estamos utilizando criptología, solo que bueno, en general la gente no lo sabe. Pues yo me dedico a esto, no solo yo, sino todo mi grupo, como Inma estaba diciendo, el grupo hoy sale en prensa. Estoy muy contenta de tener un grupo, el grupo Cryptool, que llevamos 25 años creciendo poquito a poco, porque siempre las cosas poquito a poco, y bueno, y además tengo la satisfacción de poder decir, y se me llena la boca, diciendo que mi grupo, que somos 10 personas ahora mismo, seguimos incorporando gente poquito a poco, entre matemáticos e informáticos, o sea la mayoría, algún teleco, si se fijan, somos 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres. Que esto en esta temática no es nada fácil, así que realmente estoy muy contenta de cumplir la paridad al 100%, o sea, al completo. Bueno, la criptología se basa en una herramienta básica, que son los cifrados. O sea, esta es la herramienta básica, yo no les voy a contar los algoritmos, prometo, lo prometo, pero no puedo nombrar la criptología sin decir que los tres cifrados más conocidos actualmente son el estándar de cifrado hasta el año 2000, el estándar desde el año 2000, AES, y el RSA, que es el cifrado que se utiliza en la mayor parte de los protocolos y que, por ejemplo, se utiliza para hacer firma digital. Además, aprovecho para decir que RSA son las siglas de los autores, Rives, Samir y Adelman, que fueron los primeros que introdujeron la anotación de Alice y Bob en su artículo donde propusieron el algoritmo RSA. O sea, que realmente todo al final termina estando enlazado. Estoy disfrutando muchísimo con las charlas porque las charlas que he oído, la mesa redonda y demás, me han estado dando pistas, lo que pasa es que no me voy a acordar ahora de nombrar las referencias, pero todo está enlazado, el mundo está conectado. Bueno, estos son los cifrados más conocidos actualmente, pero he de decir que históricamente hay un cifrado que ha sido el más importante en la historia de la humanidad. Y no son ninguno de estos tres, por lo menos hasta ahora. Hay un cifrado que es el más importante, el que más importancia ha tenido en la historia. A ver si alguien, ahí tengo a la luna, esto ya parece un examen, el examen viene el lunes. El examen viene el lunes. Hay un cifrado que fue el que realmente tuvo mayor repercusión. ¿Alguien se atreve a decir? A ver si es cierta. ¿No? A ver si es que da miedo. Bueno, pues el cifrado que más ha influido en la historia de la humanidad es sin duda el cifrado que se utilizó en la máquina enigma, la célebre máquina enigma que utilizaban los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y Franco en la Guerra Civil también. Esa máquina preciosa que además la tienen ahora mismo expuesta uno de los muchos ejemplares que hay, la tienen expuesta en el Museo de Hélder, de Las Palmas. Y que cuando, voy a hablar durante un par de unas cuantas transparencias, voy a hablar de la máquina enigma porque realmente tiene muchas mujeres detrás. Estoy adelantándome, es que no puedo, no puedo, el spoiler de la película lo estoy ya haciendo. Bueno, de todas formas, cuando se nombra la máquina enigma, siempre hay un nombre que se asocia a la máquina enigma, que es Turing, bueno, pues efectivamente Turing, o sea, todo el mundo, máquina enigma Turing, porque efectivamente Alan Turing, padre de la informática, yo creo que no hay discusión al respecto, el padre de la informática, Alan Turing, pues él lideró el equipo que rompió la máquina enigma. Y eso es indiscutible y, bueno, pues tenía que salir de transparencia. Además, realmente a mí me cae bien, le tengo, me resulta entrañable el personaje de Alan Turing. Y más todavía por lo que me he enterado después de su personaje, ¿no? Bueno, Alan Turing trabajaba en Blesley Park, una mansión cerca de Londres, donde no estaba él solo, ¿eh? Había más de 8.000 personas tratando de romper la máquina enigma. Imagínense lo difícil que era el cifrado de la máquina enigma. O sea, realmente un cifrado muy difícil. Es decir, como digo, había más de 8.000 personas. Lo que no sabe mucha gente es cuántas mujeres estaban ahí, entre esas 8.000 personas. Y de eso voy a hablar durante tres transparencias, cuatro por ahí. Porque entre las 8.000 personas, el... Por cierto, todo esto ha estado en secreto hasta finales de los años 70, durante más de 30 años, casi 40. Todo totalmente silenciado, clasificado como Top Secret. Yo recuerdo los primeros artículos con los que logré trabajar. Tenían el sello ese que te da tanto misterio del Top Secret, porque me los pasaron. No estaban aquí en la universidad, me los pasaron. Y bueno, a partir de finales de los años 70, se dio permiso, se abrió toda la historia y se empezó a descubrir todo lo que había pasado en Bletchley Park. Y la verdad es que ha sido alucinante el descubrimiento, porque allí había 6.600 chicas. Entre comillas pongo chicas. Digo chicas, entre comillas, porque entre los casi 8.000 y pico, 6.600 era el 75%. A ellas se las llamaba chicas, mientras que a los 2.000 y pico se les llamaba profesores. Para que luego digan que el lenguaje no importa. Nada, nada, no me importa. Bueno, ellas... Bueno, ahí hay fotos... Realmente ahora han salido muchísimas fotos. Se encuentra bastante. La verdad es que son todas unas preciosidades. Las ves y dices tú, madre mía, qué guapas y demás. Pues no las elegían por guapas. Para entrar en Bletchley Park les hacían una serie de exámenes muy duros, o sea, de test de inteligencia, de aptitudes matemáticas a altísimo nivel. Fueron por todas las universidades inglesas y cogieron a todas las mujeres a las mejores tecnólogas, que además tuvieran idiomas, alemán, inglés, francés, de todo. O sea, las mujeres que entraron en Bletchley Park eran lo mejor. De lo mejor. No solo profesoras, sino estudiantes y estudiantes. Me lo permito. Etcétera, etcétera. Sin embargo, desgraciadamente, bueno, en primer lugar, a ellas las clasificaban, y lo voy a repetir esto tres veces, para nombrar a las tres mujeres siguientes, las clasificaban cuando entraban en Bletchley Park siendo las mejores de sus universidades. Además, las clasificaban como operadoras, taquígrafas, traductoras. Como mucho, lingüistas. Eso era él. Nunca las clasificaban como criptoanalistas, aunque la mayor parte, bueno, se dedicaban a eso, realmente. El Bletchley Park era para eso, ¿no? Y eso tenía la implicación de que les pagaban menos, porque, claro, tenían una clasificación menor en trabajo y les pagaban menos o que hicieran lo mismo. Y además, cuando acabó la Guerra Mundial, como dije, se le puso el sello de Top Secret, estaba prohibido terminantemente hablar de nada de lo que había ocurrido en Bletchley Park, y a todas estas mujeres las mandaron a sus casas a ejercer de madres, esposas, calladitas. Con lo que realmente tuvo que ser bastante duro para ellas. Ahora está saliendo material audiovisual entrevistándolas a algunas de ellas. Si funciona en internet, pues ahora lo pondré en un brevísimo minuto, porque creo que vamos muy mal de tiempo. Pero bueno. Bueno, ellas no estaban allí como operadoras, ni de aquígrafas, ni nada. Ellas trabajaban sobre las máquinas que se construyeron allí, sobre el famoso Colossus, que era la máquina que permitió romper la enigma. En Estados Unidos ocurrió lo mismo, allí tenemos a la máquina ENIAC, en Estados Unidos. Allí de abajo aparece también la madre del Cobo, Grace Hopper. Es decir, las mujeres estaban en el nacimiento de la informática. O sea, la informática nació en manos de mujeres. Eso es indiscutible. O sea, si uno busca información sobre cómo nació la informática, los ordenadores, los primeros ordenadores, están las mujeres en todas las fotos, en todas las... O sea, la informática nació en manos de mujeres. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? O sea, llevamos desde ayer diciendo, ¿pero qué ha pasado? Se han dado estadísticas, muchas estadísticas. Yo hoy no voy a dar ninguna estadística. Voy a dar nombres. No voy a poner DNI para la ley de protección de datos. Pero voy a dar nombres. Aquí aparece una lista de nombres. Ustedes dirán, ¿quiénes serán estas personas que están ahí? Bueno, en esa lista de personas aparecen cuatro nombres. Montserrat, Ana, Laura Cristina y Nuria Ester. Esa lista de personas es la más antigua que he podido sacar del portal del empleado. Es la lista del alumnado que tuve en una asignatura, la asignatura que sigo impartiendo, aunque ha cambiado de nombre por los cambios de planes de estudio, en el año 2003-2004. No es la primera, yo ya llevaba unos cuantos años dando clases, pero más o menos, los datos, las estadísticas eran más o menos similares en los años. Había 27 hombres y 4 mujeres. ¡Chos, qué mal, ¿no? 7 por 4, o sea, una ratio de 7 hombres por cada mujer. Y bueno, pues, qué mal, ¿eh? Qué mal. Bueno, señores alumnados que tenemos aquí, aquí aparecen sus nombres. Con el permiso, no, sin el permiso de ustedes, porque no estoy poniéndolo de ahí. Ahí tenemos la lista del alumnado matriculado en la asignatura correspondiente. Antes se llamaba criptografía, ahora se llama seguridad en sistemas informáticos. Hombre, hay una baja de alumnado, de número de alumnos, porque ahora hay cuatro itinerarios, etc. Pero bueno, no es que yo de una materia precisamente muy masculina, realmente. Y si se ponen a mirar, pues, solo está allí Rebeca. Es la única mujer que tenemos en el grupo. 16 hombres y una mujer. Y esto, una situación similar o parecida se daba en los cursos anteriores. O sea, no es que yo haya sacado esta lista porque... El año pasado había más alumnos, más alumnados en general, y las mujeres que había el año pasado las estamos dirigiendo en los trabajos fin de grado, Karina y yo, precisamente. Entre las dos tenemos a las mujeres que estaban haciendo el año pasado. Es decir, que aquí hay nombres que dicen, no, los números no son números, son nombres. Realmente, la informática ha dejado de ser una cuestión donde las mujeres estaban ahí al nacimiento y ahora se ha convertido en una cosa de chicos, de forma incomprensible, y yo realmente no tengo... no me lo explico. O sea, después de 11 años, en vez de ir a mejor vamos a peor, o en esta cuestión, ¿no? En otras vamos a mejor, afortunadamente. Pero en la cuestión de la incorporación de la mujer a los estudios de informática, yo no sé qué pasa. Igual es la falta de referentes, igual es la falta de visibilización, o la... Yo qué sé, no lo sé. Realmente no tengo... Solo espero aportar un poquito, un granito de mínima ayuda mediante esta charla y mediante lo que pueda ser, ¿no? Volvemos a Enigma, ¿vale? Porque yo es que no podía resistirme a poner esto y mostrar que los números son nombres, realmente, que hay detrás. Bueno, nos vamos a Enigma. Y, bueno, afortunadamente, como digo, ya se ha levantado el secreto sobre lo que pasó en Bletchley Park y, pues, se acaba de salir este libro de mujeres criptoanalistas en Bletchley Park. Todavía solo se vende... Bueno, acaba de salir ahora en 2015 en Inglaterra. Ahora me lo traeré cuando vaya para allá. Y ahí, pues, cuenta la historia de tres mujeres. Yo voy a... Podría hablar de las 6.597 mujeres restantes, pero voy a nombrar simplemente a estas tres. Margaret Rock, Mavis Lever y John Clarke. Por cierto, aquí tengo un enlace, voy a ver, porque si funciona rápido, lo lanzo y si no, pues no. Porque material audiovisual sobre estas cuestiones hay... Bueno, si se lanza rápido. ¿Se oye? Sí, sí, sí. y el año pasado de la campaña de la Luftwaffe de la campaña contra las ciudades británicas. Una invasión de alemán fue anticipada. La salvación para el britán demandó total mobilización y ingenuidad técnico, y ambos de estos valores vinieron a ser exemplificado por el trabajo de las mujeres de Station X. Voy a saltar al... Un par de minutos. Ahí es el documental. Una de las 6600 mujeres esas. Realmente... Bueno, voy a dejarlo porque vamos muy mal de tiempo. Esto es lo que hice en la mujer. Él dijo, oh, ¿verdad? Y ese fue el final de la conversación. Y creo que muy pocas personas le han leído el libro. Bueno... No sé si habrá forma de poner... Las transparencias tienen un montón de enlaces y como se va a colgar por internet, les recomiendo que pinchen los enlaces porque, como vamos muy mal de tiempo, tengo unos cuantos enlaces. Este es uno de los muchos enlaces que tengo. Les recomiendo que pinchen sobre él. Además, el inglés exquisito del británico este me encanta escucharlo. Bueno, Margaret Rock. Le he puesto como subtítulo enigma de Canarias. ¿Eh? Dentro de un momentito entenderán por qué esta mujer, Margaret Rock, 1940, tenía 26 años y ya estaba graduada en francés y en matemáticas. Y ya había trabajado como estadística en la Asociación de Fabricantes Británicos. La reclutaron para Blechilipar después de esos exámenes minuciosos que le habían hecho. Y trabajó allí en lo que sucedió a Blechilipar durante 20 años. Esta mujer, en 1943, rompió la máquina enigma que se utilizaba en el servicio Islas Canarias que cifraba las comunicaciones entre las Islas Canarias y Berlín y Francia y París. O sea que por eso la he llamado enigma de Canarias. Ella formaba parte del equipo de Dilly Knox, que es otro criptógrafo muy conocido, no tanto como Alan Turing, pero también hizo tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera Guerra Mundial. Y también es otro personaje que realmente admiro, porque valoraba a las mujeres. Cosa que no suele ocurrir, ¿no? Él en su equipo tenía dos mujeres, a ella y a la que viene a nombrar después, y escribió esto que dice ahí pidiendo que por favor, siendo la cuarta o quinta mejor de las diez personas que tenía en su equipo, ¿cómo era posible que pagaran a Margaret Roth? Tampoco. Entonces, pues pidió un incremento de salario y le dieron un incremento a la categoría lingüista, que era el máximo nivel que podía tener una mujer en Blesley Park. También como lingüista. Bueno, a ella la reconocieron después, más tarde, años más tarde, la reina de Inglaterra le dio la orden del Imperio Británico, como a sus compañeras, a Mavis Lever, que fue reclutada siendo estudiante. A los 18 años estudiaba alemán en la universidad, también para el equipo de Knox, que decía cosas como estas, estos son extractos de Dilly Knox, a él le interesaba reclutar mujeres porque decía que las mujeres tenían una mayor actitud para el trabajo de romper la máquina enigma, agilidad mental, capacidad para el pensamiento lateral y un cuidado y una atención al detalle que muchos hombres no tienen. No son palabras mías, son palabras de Dilly Knox. Ella, por ejemplo, fue un ejemplo de que efectivamente atención al detalle tenía, porque fue, por ejemplo, la que descubrió que un mensaje interceptado, que le faltaba una letra y vio que efectivamente la máquina enigma no lo cifraba, no producía como cifrado lo mismo que había entrado como letra original. Y ese descubrimiento le permitió romper una máquina, le permitió construir un nuevo rotor y, además, sirvió como herramienta para romper lo siguiente, para seguir rompiendo. Además, ella era experta en alemán, realmente, y se convirtió en experta en tacos alemanes, porque los alemanes utilizaban muchas veces tacos como clave, y, entonces, pues, se sabía todos los tacos alemanes que utilizaban los operadores alemanes en enigma. Rompió la máquina que se utilizaba, la enigma entre Madrid, las comunicaciones entre Madrid y Gibraltar, por eso lo he puesto como subtítulo, y ayudó a romper otras muchas máquinas. Y, además, recibió también la orden del imperio británico, pero tengo que decir que, curiosamente, ella no lo recibió por ser criptonalista, sino que lo recibió por la protección de los jardines históricos de Gran Bretaña. Resulta alucinante, porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a esta mujer, como a todas las demás, la mandaron a su casa a hacer sus cosas, y ella, que tenía interés por todo, se dedicó a la jardinería, pero a nivel, o sea, a alto nivel, para llevarse la orden del imperio británico. Bueno, en Gran Bretaña los jardines se dan mucha importancia. Ahí, por ejemplo, tengo también un enlace, pero no lo voy a poner, con una entrevista que le hicieron a ella. Muy bonita. Bueno, y llega el nombre de Joan Clarke. Joan Clarke, de la cual van a oír hablar, espero, espero mucho, en los próximos tiempos, espero que pronto, fue ni más ni menos que la subdirectora del equipo de Turing. Todo el mundo conoce a Turing, a que nadie había oído hablar de Joan Clarke. Para nada. Es que, creo que, yo creo que ese es uno de los problemas. Bueno, Joan Clarke era un monstruo de las matemáticas. Ella, en 1939, acabó la carrera de matemáticas en Cambridge, aunque no le dieron nunca el grado, porque allí no podían, no le daban el grado a las mujeres en esa época. Y en 1940 entró en Bletchley, pasó todas las pruebas mucho mejor que todos los demás, y entró en el equipo de Turing, donde eran solo cuatro personas. Turing, dos colaboradores y ella. Y también le pagaron como lingüista. O sea, ella no era criptoanalista a nivel de... No era criptoanalista, no figuraba como criptoanalista. Y, sin embargo, fue la subdirectora del departamento. Realmente fue la mano derecha de Alan Turing. Le dieron la orden del Imperio Británico, como no, a ella sí, por criptoanalista. Y aquí, en esta entrevista... Voy a pincharla, pero es que va muy lento y voy a perder mucho tiempo. Cuenta... A ver... Cuenta cómo Alan Turing le pidió en matrimonio. Que se sepa la historia de Alan Turing. A ver que salga ella, porque quiero que salga. Porque me gusta ver a... Ya murió. Hace dos años murió. Me gusta ver a... Verla. Bueno, pues ella está contando ahí. Les recomiendo que pinchen en el enlace. Y cuenta, efectivamente, que ocurrió lo que... Quien ha visto la película, lo habrá visto en la película. Ocurrió lo que sale en la película. Que, efectivamente, Alan Turing estuvo prometido con ella. Solo que Alan Turing era homosexual. No llegaron a casarse, realmente, ¿no? Eso sale en una película, que es la que ha abierto la... Toda esta... Toda esta... O sea, por eso digo que estoy segura que van a oír hablar de Joan Clark en los próximos años. La mejor frase de la película es esa. O sea, que está ahí. Que en español han traducido como a veces la persona a la que nadie imagina, capaz de nada, es la que hace cosas que nadie imagina. Lo he tenido que leer porque la verdad es que es un trabalenguaje. Esa frase es la mejor de la película. Yo creo que quien haya visto esta película, The Imitation Game, estará de acuerdo conmigo en que es la mejor frase. Y, además, creo que... Bueno, este es el tráiler. Supongo que ya lo habrán visto. Creo que como por aquí sale la frase. No, más acá. Bueno, no sé. A veces la persona a la que nadie imagina, capaz de nada, es la que hace cosas que nadie imagina. Bueno. Me encanta la película. Bueno, eh... Ya no saben que me encanta el cine. Y que siempre que puedo, pues... Pues recomiendo películas, las mejores siempre. Bueno, eh... Creo que probablemente me saltaré dos transparencias que tengo contando cómo funciona la máquina enigma. Salvo que alguien tenga interés especial, eh... Pues... Digo, bueno, estoy hablando de la máquina enigma. No he dicho cómo funciona. La máquina, obviamente, se puede imaginar que es una máquina bastante compleja, que se basa en electricidad y mecánica, en sustituciones y transposiciones, que cambia la clave continuamente y que hace que una búsqueda exhaustiva, lo que se llama un ataque por fuerza bruta probando todas las claves... Lo siento. No he podido contenerme. Es imposible porque se convierte aquí en un número exponencial, 26 elevado a n, donde n es el número de rotores. Lo que es imposible de abordar. De ahí que, pues, costará tanto trabajo romperla. Al final, eh... Bueno, la... La forma de proceder de... Cuando se utilizaba la máquina enigma fue el problema que... Bueno, el problema, fue la debilidad que utilizaron para romperla. Y básicamente consiste, y yo prometo, solo voy a decir esto, en que la clave maestra se utiliza para cifrar la clave de sesión. ¿Ve? Esto va para... En la máquina enigma. Y eso, gracias a las matemáticas que hay debajo y al uso de grafos, por ejemplo, por ahí voy a morir también. Estaba contenta de nombrar matemáticas discretas. Fue prácticamente la herramienta que permitió romper la máquina enigma, ¿no? Se llegó a... Se descubrió, pues, que había relaciones entre las parejas de las primeras letras que llegaban. Y eso, todo eso se tradujo en, pues, en la posibilidad de romperla. Luego, aparte, lo que antes comentaba, ¿no? El descubrimiento de que la enigma, ninguna letra puede cifrarse como ella misma. Y, bueno, y que los operadores alemanes no eran muy inteligentes y utilizaban las mismas claves y, además, siempre cifraban textos como Heihilder, que eso fue muy útil porque, pues, lanzaron un criptoanálisis con texto original conocido, ¿no? Todo este tipo de cuestiones fueron lo que permitió, pues, construir esas máquinas Colossus, que eran simplemente máquinas enigma en paralelo que permitían hacer una búsqueda con las cribas que llamaban, que eran las que permitían aquí construir ciclos. En verdad. Pobrecito. Les dije que no. Bueno, voy a dejar la ciencia y vamos a volver a la historia. Voy a irme a Estados Unidos porque decíamos, y Bletchley Park, rompiendo la máquina enigma. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasaba? Pues, en Estados Unidos había un Bletchley Park que se llamaba Arlington Hall y que, curiosamente, antes de convertirse en la sede del servicio de inteligencia, fue una escuela de niñas. Es curioso. Realmente resulta curioso porque fue una escuela de niñas, se convirtió en sede del servicio de inteligencia y entraron un montón de mujeres a trabajar allí también. Allí no se dedicaron a la máquina enigma. Allí se concentraron en la máquina japonesa. No era una máquina de rotores, requirió un criptoanálisis totalmente diferente. Y también ayudaron a Bletchley Park porque construyeron allí 120 bombas, 120 colosos máquinas para romper la maquina enigma que eran operadas por mujeres, como se puede observar en todas las fotos que salen al respecto. Y también este tema, el tema de las mujeres en la criptología durante la Segunda Guerra Mundial, está saliendo, por fin, después de tanto secreto. Y, pues, se está publicando, pues, por ejemplo, este pequeño libro que lo sacó la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense con el papel de las mujeres en Arlington Hall. Bueno, allí en Arlington Hall trabajaba una de las mujeres, Elizabeth Friedman, no es una rata, se llamaba Elizabeth, que, como la mujer que aparecerá en la siguiente transparencia también de Arlington Hall, fue criptoanalista y ella fue la que enseñó a su esposo, introdujo a su esposo en la materia de criptología. Y nombran al esposo porque el esposo es el famoso. O sea, William Friedman, en criptografía, es muy conocido, él fue el que propuso el índice de Friedman para criptoanálisis y, además, fue el que introdujo toda la teorización matemática del criptoanálisis. Se le reconoce muchísimo, William Friedman, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo del tema sabe quién es William Friedman. Pues a William Friedman lo introdujo en criptología su esposa, Elizabeth Friedman, que también trabajó en criptoanálisis, y fue la primera mujer criptoanalista de Estados Unidos. Y ella, lo que pasa es que no se dedicó a Enigma, sino que todos sus éxitos, o sea, ella era la experta criptoanalista que rompió todas las comunicaciones de los contrabandistas de alcohol durante la ley seca, en la época del padrino y todo esto, ¿no? Pues ella era la que estaba... De hecho, corrió bastante peligro de vida, o sea, contra su vida, porque, claro, era peligroso lo que hacía, ¿no? Romper los cifrados que utilizaban en el contrabando de alcohol, que salió en muchas películas. No voy a poner ninguna película de esas. Hay otra mujer que voy a nombrar, pero antes de nombrarla les voy a decir, Elizabeth Friedman fue la primera mujer que entró en el hall del honor criptológico de la Agencia Nacional de Seguridad Americana, la famosa NSA que sale en todas las películas. Pues ella entró en el hall del honor en 1999, 61 hombres ahí en ese hall del honor, ¿eh? Mujeres, hay 11, que tengo que decir que es triste porque es 1 a 6, pero no está mal, ¿eh? No está mal. Me refiero que en seguridad hay bastantes mujeres trabajando, realmente. Debería haber más, pero hay bastantes mujeres, aunque la ratio es para echarse a llorar de dos formas, ¿no? La segunda mujer que aparece en el hall del honor la voy a nombrar a continuación, no voy a nombrar a las demás, aunque sí quiero mostrar sus nombres por si alguna vez se la encuentran, que les suene, ¿no? Por lo menos, no puedo estar hablando de las 11 porque no me da tiempo, pero sí voy a nombrar, a hablar un poco de la segunda que entró, de Agnes Meyer Driscoll, que también enseñó criptología a todos los criptógrafos que fueron famosos luego, entre otros al primer jefe de investigación criptográfica de la Marina y a otros criptógrafos que se hicieron muy famosos durante la Segunda Guerra Mundial. Ella se graduó en física, matemáticas, lenguas extranjeras y música. Fue directora de una orquesta de música, fue catedrática de matemáticas en el instituto y luego terminó siendo criptoanalista y trabajó de criptoanalista principal para la Armada Americana durante toda su vida. Y durante todo ese tiempo que estuvo trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad Americana lo rompió todo, o sea, directamente. O sea, yo creo que no hay ningún hombre del que se puede decir que haya roto tantas cosas, roto tantos cifrados, prefiero. Ella no solo desarrolló la máquina de cifras que usaban en la Marina Americana, sino que rompió el código rojo de los años 20, el código azul de los años 30, el código purple de los años 40, el código de la flota japonesa. Además, estuvo trabajando su enigma. O sea, realmente lo rompió todo. Era un fenómeno. Bueno, voy a dar un salto. Voy a seguir en Estados Unidos, pero antes de Estados Unidos estuvo en Europa. Es decir, que ahora voy a hablar de una mujer que estuvo a caballo entre Europa y Estados Unidos. Y espero que se queden boquiabiertos, ¿no? Esta es la más conocida de todas las que voy a nombrar. Se queda uno callado viendo esa belleza, ¿no? O sea, realmente no se puede ser más guapa, ciertamente. A ella se la llama la mujer más hermosa de la historia del cine. Y yo no lo discuto. Debe ser la mujer más hermosa de la historia del cine, pero yo no voy a hablar de eso ahora. Obviamente no la pongo aquí por eso. Lo he titulado, lo he subtitulado como a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. La he subtitulado como lo inalámbrico posible. Es que me gusta el cine. Espero que capten. Dentro de un momentito verán por qué lo llamo. La he subtitulado así. Ella tiene una biografía que realmente les recomiendo que se lean, porque es que es increíble. Es alucinante. Ella fue considerada súper dotada desde pequeña. Empezó a estudiar ingeniería de telecomunicaciones a los 16 años. Se hizo actriz. Fue la primera mujer que salió desnuda en el cine. Oye, que yo he visto las imágenes, son preciosas. O sea, realmente, no las voy a poner porque no sabía si los niños de ayer iban a venir hoy. Y digo, bueno. Bueno. Sin embargo, su vida se le complicó un poco porque ella era hija de judío. Mala época para ser hija de judío. La casaron con un fascista. Además, un fascista machista, porque la encerró. Era muy celoso. Ya había salido desnuda en el cine. Intentó... Bueno. No voy a alargarme con esa historia, pero realmente es una historia. Ella, mientras estaba encerrada sola, siguió trabajando en ingeniería. Y por eso la estoy nombrando aquí. Y, pues, cuando logró escaparse y volvió y marcharse para Estados Unidos desde Australia, donde estaba encerrada, siguió trabajando en... Aparte en cine, porque de algo había que vivir. Fue inventora, criptógrafa, y sacó una patente, de la cual voy a hablar dentro de dos transparencias, que es una patente que ha cambiado nuestro mundo y nuestra forma de comunicaciones, ¿no? Sin embargo, la patente, todo hay que decirlo, pues, estuvo guardada por diversos motivos, en un cajón hasta que se sacó más tarde para implantar el GPS y todas las comunicaciones inalámbricas que existen hoy en día. Ni más ni menos. O sea, solamente eso. Nada más que eso. Ella, en el día del inventor, es en su cumpleaños. No es casualidad, realmente. El día de su cumpleaños, el 9 de noviembre, fue declarado día del inventor. Y ella, pues, hizo cine. Esta es la película más famosa, ¿no? Es muy buena. Desde mi punto de vista, ¿no? Es muy buena. De hecho, me gustan más otras, pero esta es la más conocida de ella. Y, bueno, como actriz y en Hollywood, pues, tuvo un final ahí un poco... Se casó seis veces, la... La metieron en la cárcel, la detuvieron por robo. Es que Hollywood trastorna. Entonces, hay que decir. Pero, yo la nombro aquí por la patente. Por la patente que ella, con toda esa historia, esa biografía que estoy contando, fue capaz de sacar. Aunque aparece aquí H.K. Amar, que es que... Hedy Lamar es el nombre artístico, obviamente. Pero era ella. Una patente que se titulaba Sistema de Comunicación Secreta. Estaba propuesto para que sirvía para comunicar de forma secreta, para lanzar comunicaciones secreta. Pero la base de su Sistema de Comunicación Secreta era ir saltando de frecuencias entre emisor y receptor. Cosa que es la base del spread spectrum, la técnica de espectro ensanchado, que se utiliza en telecomunicaciones para transmitir todo tipo de datos digitales y por radiofrecuencia. Es decir, que gracias a esta patente de Hedy Lamar, que por cierto ella no ganó nada de dinero porque, como digo, era actriz. ¿Quién iba a hacerle caso a una patente de una actriz? Aparte que la tecnología no ayudaba en esa época, todavía no estaba desarrollada. Cuando se caducó la patente fue cuando empezó a utilizarse. O sea, que no ganó ni un duro. La pobre, por ahí no... Menos mal que se dedicaba al artisteo y por allí pudo salvarse. Porque por la patente no se sacó ni un duro. Y eso sí se le reconoció que la telefonía móvil, la tecnología Wi-Fi, Bluetooth y GPS son posibles gracias a esta patente. Eso está reconocido, realmente. Aunque no ganar dinero, por lo menos está reconocido. Nosotros también tenemos una patente. Voy a aprovechar un poco de publicidad. En el grupo Cryptool tenemos una patente que ha salido en medios de prensa. Desde luego no tiene nada que ver. No vamos a posibilitar la Wi-Fi ni nada. En Alámbrico nosotros trabajamos en redes vehiculares, redes de comunicaciones entre vehículos. En cómo hacerlas posibles. Porque dentro de poco las vamos a ver. Sus vehículos se comunicarán con otros. Y no solo posibles, sino seguras. Y de ahí viene la patente. La he querido poner, aprovechando esto de esto. Un poco de publicidad sueliminar. Vamos a seguir. Y voy a dar un salto ya a personas que están vivas. Porque hay que empezar a reconocer a la gente que está viva. Voy a nombrar a Lenore Bloom, que es coautora del Bloom Bloom Sub. El cifrado Bloom Bloom Sub. La primera vez Bloom. La primera Bloom es ella. La segunda Bloom, el segundo Bloom es su esposo. Emanuel Bloom, que es bastante conocido en criptografía. Y es un generador de números sedulatorios bastante seguro. No muy rápido. Pero bastante seguro que se utiliza en cifrado en flujo. Ella es doctora en matemáticas actualmente. Bueno, ella es catedrática en el Carnet Gimelon. Es doctora en matemáticas por el MIT. Nació en 1943. Y es muy conocida por su participación activa en la Asociación de Mujeres Matemáticas. Y por su libro, Women and Numbers. Por eso sale ahí con el protagonista de Numbers. Y bueno, ahí está la fórmula simple. Porque en criptología lo simple es lo mejor. Su simple fórmula que permite definir el generador de números sedulatorios. Otra mujer que quiero nombrar, voy a nombrar solo a tres. Es Susan Landau, que es premio Anita Borg. Ayer nombraron el premio Anita Borg. Ella nació en el 54. Es muy reconocida sobre todo en Estados Unidos. Su nombre suena muchísimo. Matemática, ingeniera, catedrática en esa universidad. Trabajó en Google, trabajó en Harvard, trabajó en Sun. Y cuando se nombra privacidad en Estados Unidos, igual Susan Landau. O sea, realmente es bastante conocida allí. Además, es activista sobre la importancia del rol de la mujer en ciencia. Y mantiene esa lista de correos, un foro investigadora, bibliografía online de mujeres e informáticas, etc. O sea, que realmente, digamos que es practicante. Y tiene el premio Anita Borg, que ya nombraron. Ay, me estoy saltando todos los enlaces, pero yo creo que me lo agradece, ¿verdad? Porque vamos muy mal. Hay un montón de enlaces, ahí mismo había un enlace. Bueno, y esta es la última mujer que voy a nombrar. Y, de hecho, quiero que el nombre entre en sus mentes. Porque me da muchísima pena que no se conozca el nombre de Shafi Goldwasser. Yo reconozco que durante muchísimos años... Además, ella fue co-inventora de las demostraciones de conocimiento nulo a las cuales me llevo dedicando unos cuantos años. Por ahí he dirigido tesis, varias tesis con esta materia y demás. Bueno, y estas imágenes son para explicarlo, pero no lo voy a explicar. Si alguien quiere, yo se lo explico luego, con detenimiento y demostraciones y demás. Bueno, pues, la verdad es que me llevo una alegría enorme cuando, después de años y años poniendo en las referencias Goldwasser, 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 Goldwasser... Descubrí que Goldwasser era una mujer. Porque, claro, con ese nombre Shafi, pues, como que no da muchas pistas. De hecho, he visto y he descubierto que muchos premios, de los pocos premios que se dan a mujeres... Curiosamente, no sé... El nombre es un nombre que no da pistas. Yo no sé si hay... No sé, yo no sé. Igual por ahí tengo alguna posibilidad, porque Pino, normalmente la gente piensa que soy un hombre, pues, igual a lo mejor un día me llevo un premio y todo, ¿no? Shafi, mujer, nacida en el 58, licenciada en matemáticas, doctora en informática. Su tesis la dirigió Manuel Blum, el que acabo de nombrar. Catedrática... Ahí se me coló ahí un... En el MIT y en el Instituto de Ciencia de Weisman, porque ella es de Israel. Y ha ganado de todo lo que se puede ganar, todos los premios que se puede ganar dedicándote a esto. El premio de Guedal lo ha ganado dos veces. El premio... Esto es una selección. El premio Gates Murray, el premio de Franklin Institute, que es el más antiguo de Estados Unidos, el premio de la Yecubo, y el premio Alan Turing. Que ayer, ¿quién lo nombró? Tú lo nombraste. Efectivamente, el premio Alan Turing. El premio Alan Turing. Para quien no lo sepa, el premio Alan Turing es el Nobel de la informática. Igual que la medalla Philz es el Nobel de las matemáticas, el premio Alan Turing es el Nobel de la informática. Pues Shafi Odwasser tiene premio Alan Turing y se dedica a la criptografía y yo estoy súper orgullosa de ello. Bueno, pues el premio Alan Turing, señoras y señores, ayer ya lo dijeron. Se sentía un hombre. ¿Cuántas mujeres creen que lo ha llevado, se lo ha ganado? No, uno no. Tres exactamente. Tres mujeres. Si Alan Turing se enterara de esto, estará revolviéndose en su tumba realmente. Porque es que además empezaron a darlo en el 66, o sea que tardaron 40 años en dárselo a una mujer. 40 años, año tras año, porque este premio se entrega todos los años. A año tras año, 66, 67, 68. Hasta el 2006 no se lo dieron a una mujer. A los dos años se lo dieron a otra mujer. Y en el año 2012 se lo dieron a Shafi Goldwasser. Y una cosa, es verdad que hay pocas mujeres que se dedican a la informática. Pero también creo yo, y me voy a lanzar aquí a la piscina, diciendo que las mujeres que están dedicándose a la informática están ahí a pesar de todo lo que tienen en contra. O sea, que no es que haya que hacer una equivalencia de tantas mujeres y tantos hombres se dedican, tantas mujeres y tantos hombres tienen que recibir premios. No. Yo creo que eso no es correcto. Porque para ser mujer y dedicarte a la informática tienes que superar muchísimos obstáculos. Realmente ya, pues... Y ahí dejo eso. Bueno, con esta charla lo que he querido básicamente decir, antes de que Inma me mate porque me he pasado totalmente de tiempo, es que sin las mujeres la informática no existiría, tal como la conocemos. Esta imagen la he cogido en un periódico donde se recalca este tema. Y lo que me encantaría es animar, si hubiera aquí institutos, pues me encantaría decir que efectivamente las mujeres podemos... Esto no es... ¡Dios! ¡Dios me libre! Estoy totalmente en contra de las campañas electorales. Yo creo que cada uno tiene que decidir y a informarse y demás. Y bueno... Y que podemos volar... Y muchas gracias, yo no voy a seguir hablando bastante. ¡Aplausos! Gracias.